Esta conversación que vamos a tener con respecto a Lies of Pee va a ser como entre compas que van a hablar de un juego suavecito, con charlatanerías, con un poquito de todo. Soy filólogo clásico, me gusta mucho la literatura, los videojuegos, también soy un fanático vicioso de los videojuegos y pues me llamó mucho la atención. Creo que una de las mejores formas es empezar a analizar el juego a partir de los Stargazer, que son estos puntos para teletransportarse, hablando sobre cosas características o que se pueden ver reflejadas en el juego del libro. También esto va a ser como una conversación, plan de si usted nunca ha leído Pinocho, entonces aclarando ciertos puntos que pasaron en el libro y tal vez cómo se ven reflejadas o se adaptaron en el juego. Es como la idea, ¿verdad? Para las personas que no sepan lo que pasa en el juego, lo que pasa con Pinocho es un despertar, un crecimiento y la evolución. Hay un caos, ¿verdad? Más adelante uno se da cuenta que todo lo que está pasando en este universo es por culpa del frenesí y las marionetas que se volvieron locas y están matando a todo mundo. Y por otro lado, también a los alquimistas intentando hacer sus locuras que desde toda la existencia de historias sobre alquimistas están buscando la piedra filosofal, hacer oro, buscar formas de alargar la vida. Es lo que uno vive a lo largo de Life of Pim. Usted se despierta en un tren, se encuentra sangre, rastros de que hubo un desmadre o también pleitos, forcejeos, sangre, hubieron muertos. Usted sale de ahí y voy a decirles el primer dato curioso sobre el libro y el juego. Cuando Pinocho en el libro aparece por primera vez, el más está tan contento de que se puede mover y todo esto, que el más sale corriendo por el pueblo, haciendo desmadre, ¿verdad? Y sale de peto detrás persiguiéndolo. Lo primero que se encuentra Pinocho que lo detiene es un policía, madre. Y es curioso porque el primer mini-voz que uno topa es precisamente un policía. Es lo mismo que le pone un alto en el libro a Pinocho. El primer detallito pequeñito que hay, ra, ra, Géminis. Géminis es el grillo parlante. En el libro se llama grillo parlante, pero en el juego se llama Géminis. Lo que hace Pinocho en el libro es matarlo. El grillo llega y le dice al niño que no ve, se le pueden pasar cosas malas, bla, 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 bla. Lo que hace Pinocho es agarrar un martillo y lo mata. Así, simplemente le mete un martillazo y lo mata. Porque para las personas que no sepan, Pinocho, por decirlo de alguna manera, es como una gran mierda. El grillo en el juego es una marioneta, madre. En el libro, Géminis es la conciencia de Pinocho. En el contexto de Life of Pi, uno sabe que uno tiene la apariencia de alguien que estaba vivo. Que es Carlo. Entonces, el Géminis con sus dos caras. Una cara Pinocho y la otra Carlo. Que ahorita les explico esto de Carlo. Recalcar que si Pinocho era una mierda. El primer boss que uno se encuentra como Boss Boss, que va en el circo. Puede ser representado por Volfe. Que en realidad es Volpe. Yo no sé si ustedes se acuerdan o vieron la película de Guillermo del Toro que salía el conde Volpe. Que a su vez se basa en Giuseppe Volpi, un expolítico italiano. Eso es una adaptación que hizo Guillermo del Toro del titiritero Tragafuegos. Es este payaso grandote que le brillan los ojos, el bigote de punta, ¿verdad? Como el de Guillermo del Toro. Ya uno pasa ese Boss. Ya luego uno llega a lo que es el hotel. El hotel de Krat. Que el hotel de Krat tiene una peculiaridad muy interesante, ma. Que el hotel de Krat tiene como escudo de armas un pescado, ma. Todo lo que tenga que ver con el elemento de agua es muy importante en el libro. Inclusive al punto de que... Y esto es otra referencia del libro. Cuando Pinocho se hace un burro en una obra que está haciendo en el circo, se golpea una pata. Entonces lo que hace este domador es venderlo. Y esa persona que lo compra, lo quiere para matarlo y hacer un tambor, ma. Le amarra al cuello una piedra. La piedra la tira al agua. Y la cabeza de Pinocho, siendo burro, recalco, se mete dentro del agua. El ma es literal de amar una piedra al cuello para que no pueda levantar la cabeza y se ahogue. ¿Y por qué les digo que el tema del agua y peces tiene mucha importancia a lo largo de todo el libro de Pinocho? Porque Pinocho cuando estaba muriéndose ahogado, llegan un montón de pececitos y se lo empiezan a comer. Cuando los peces muerden y sienten madera, dejan de comer. Entonces cuando este ma que lo está intentando matar, Pinocho le dice, bueno, si me suelta le explico. Y Pinocho lo que hace es tirarse al agua y salir nadando, cagando leches. Me parece muy bonito que como el escudo del hotel sea precisamente esto. En el Hotel Krat pasan muchísimas varas, ma. Entonces tenemos que remitir directamente al libro. La madera con la que hacen a Pinocho no la obtiene de peto. El que la obtiene es el maestro Antonio, ma. Antonio era un carpintero que iba a hacer una pata para una mesa. Vio la madera y dijo que le pareció una madera muy interesante. Entonces el ma agarra la madera y se la lleva, ¿verdad? Cuando el ma le va a pegar un hachazo, la madera le dice, no me golpees tan fuerte. Y en eso tocan a la puerta. Ahí es donde llega Gepetto. En realidad, el ma, para lo que quiera Pinocho, es para hacer plata. Él no quiere un hijo. Él lo que quiere es hacer plata. Porque el ma le dice, me voy a hacer un títere que va a saber bailar, esgrima y no sé qué más. Con eso voy a poder recoger plata para comprarme pan y vino. El ma nunca quiere un hijo. El ma lo que quiere es una herramienta para hacer plata. Pasa algo muy curioso, ma. Vean a esta marioneta que está acá. Ojito. No al burro, porque ese soy yo. Vean que curiosamente, esa marioneta se llama Polendina. Polendina, en el juego, es el mayordomo de Antonia. El personaje este, el maestro Antonio, que es el carpintero, lo adaptan en el juego como Antonia, que es la dueña del hotel. Polendina es un juego de palabras con el apodo que tenía Gepetto en el libro. La forma como la gente molestaba a Gepetto era que le decían Polentica. Le decían Polentica por una comida italiana. Es como una arepa, se llamaba Polenta, hecha de harina de maíz. Es como amarilla. Y vean el pelo que tiene esta marioneta, que es macho. Gepetto utilizaba una peluca que era macha. Hicieron un personaje basado en el apodo que tenía Gepetto en el libro. En el libro, Pinocho se hace un buen estudiante y va a la escuela y todo eso. Antes de irse para la ciudad donde todo es juegos y risas y todo esto, pasa algo muy curioso, ma. Pinocho tenía un libro de aritmética, ma. Se pelea Pinocho con los compañeros de la escuela. Agarra a alguien, el libro más grande, que es el de aritmética, y se lo tira. Pero Pinocho se agacha. Se lo pegan a Antonio. Y en el juego, adaptaron eso a esta señorita que está acá, que es Antonia. Ella es la adaptación de ese Antonio al que le pegaron con el libro de aritmética. Ella es en el juego la que nos ayuda con temas de mejorar las armas y todo ese tipo de cosas. Esto es otra de las tantas cosas que se adaptan, pero con un giro, ¿verdad? Antes yo les comenté, Pinocho, Gepetto le hace las piernas, sale corriendo como loco, ¿verdad? Aparece un policía y lo detiene. La gente empieza a murmurar, no, que este Gepetto es muy bravo con los niños. Porque los niños molestaban a Gepetto diciéndole, polentica, polentica, polentica. Y ese apodo, al mal, lo detestaban. Gepetto, antes se los mencioné, les dice, ahora a ver, por no obedecer. Entonces la gente murmura, no, hombre, es la que le va a llover a este niño. Entonces libera a Pinocho y más bien se lleva a Gepetto a la cárcel. La vara más estúpida del mundo, ¿verdad? Cuando a Gepetto se lo llevan a la cárcel, me remite a algo muy curioso, muy, muy curioso. El primer momento en el que uno se encuentra en el juego a Gepetto. Gepetto está encerrado en un carruaje. El primer acercamiento a Gepetto es el más encerrado. Y al final del juego pasa igual, ¿verdad? Pasa precisamente lo mismo. El más está como en una celda. Algo que diferencia mucho al Gepetto del libro y el Gepetto del juego. El del juego es un más de plata. El Gepetto del libro, el más súper pobre. Hay una escena muy bonita, más, en el libro. Cuando Pinocho dice que quiere estudiar, dice que a él le falta algo muy importante, que es el abecedario. Entonces lo que hace Gepetto es que dice, no, no, no pasa nada, más. Entonces él le agarra el único abrigo que tenía, que tenía remiendos, parches, lo agarra y ese día estaba nevando, madre. Entonces el madre se va, vende el abrigo y le compra un abecedario nuevo a Pinocho, madre. Y cuando él llega a la casa, Pinocho le dice, pero papá, está haciendo mucho frío afuera. ¿Dónde está tu abrigo? Y lo que le dice Gepetto dice, no, no, es que tenía calor. Luego Pinocho, yo no sé si ustedes se acordarán, vende el abecedario sabiendo el esfuerzo que hizo el Tata para entrar a ver una obra de arte de las marionetas. Qué hijo de Pinocho, madre. Como les dije, Pinocho es un cerot, madre. Uno de los datos más curiosos, Lorenzini es el apellido de Carlo Lorenzini, que es el creador de la historia de Pinocho. Curiosamente, Lorenzini lo tiene la persona dentro del juego, que es el dueño de la fábrica de marionetas. Y el Carlo lo tiene el personaje de uno. Uno está como en el cuerpo de Carlo. Básicamente uno es una marioneta de Carlo. Se agarró el Carlo y el Lorenzini, se puso uno en un personaje, el dueño de la fábrica de marionetas, y el otro parte del personaje principal. Para que sepan que el Carlo Lorenzini está en el juego sí o sí. Aquí se viene algo muy importante. Tragafuegos, que es el personaje en el libro, que es el dueño de esta obra de arte de títeres, todo el mundo piensa y lo retratan como una mierda. Es una mierda, no a la vez. Tragafuegos tiene una peculiaridad, Mae. El Mae tiene dos marionetas que son las principales. Una de las marionetas principales es, curiosamente, Pulcinela, que en realidad en el libro se llama Poncinela, y Arlequín. Para las personas que jugaron el juego saben que Arlequín en el juego es un asesino, Mae. Arlequín y Poncinela eran las marionetas principales de Tragafuegos. ¿Y saben quién es Tragafuegos? Este papazote que está acá, Mae. Una de las peculiaridades que tenía Tragafuegos es que él tenía unos ojos que parecían cristales rojos. Y si ustedes ven los anteojos de este Mae, se ven como rojitos. Pues, curiosamente, Tragafuegos, del libro, es nada más y nada menos que Lorenzini Benigni, dueño de la fábrica de marionetas. Arlequín, dentro del juego, mata a los papás de Lorenzini Benigni. Y aquí hay una comparación, porque justamente pasa lo mismo, con Batman. Y ustedes van a decir, Mae, ¿pero qué tiene que ver Batman en esto? Pues, todo. Precisamente lo que pasa, los Mae son hijos de gente de mucha plata, es que los Mae quedan huérfanos. También, curiosamente, los mata a alguien relacionado al mundo del obulesco. El típico bufón malvado, ¿verdad? Relacionado a esto. En Batman, ¿quién es la persona más cercana al maestro de Batman? Curiosamente, Alfred. Y Alfred, en este momento, está representado por Pulchinela, Mae. Aquí está el Alfred del Batman. Easy peasy, andando en bici. Tragafuegos, uno de los nombres que se le da al Mae es Fuoco. Magic Fuoco, se le da ese nombre también. Bien, Fuoco es el boss que uno mata en la fábrica de los Benigni. Recuerden que la fábrica también está tomada por marionetas y es un puro en madre. Curiosamente, ese Fuoco, ese boss que uno mata, tiene relación con Tragafuegos. De hecho, Fuoco era una marioneta útil, ¿verdad? Y el boss se volvió loco y terminó siendo, curiosamente, un boss de fuego. Todo esto de Magic Fuoco, Fuoco, Lorenzini Benigni, Tragafuegos y el Conde Volpe. Todo eso, básicamente, es el mismo personaje visto de diferentes puntos, Mae. Los Mae jugaron mucho con un solo personaje. Curiosamente, este personaje es un personaje al que se le ha dado muchas valencias. En Disney tiene una, Guillermo del Toro tiene otra. Inclusive, el mismo nombre, Magic Fuoco, que lo agarraran, lo separaran y dejaran en el fuoco para nombrar a un boss, Mae. Ahora bien, Tragafuegos podía ser alguien malo y bueno a la vez. Y yo, cuando empecé el juego, dije, si este Mae es Tragafuegos, Lorenzini Benigni es una mierda. Y el hijo de puta, le estamos ayudando y el Mae es malo. En el libro, cuando agarran a Pinocho, cuando el Mae llega a estas obras de teatro de las marionetas, llegan todas las marionetas y dicen, miren, es Pinocho. Las marionetas todas contentas, Mae, ah, llegó Pinocho, no sé qué, todo el mundo feliz. La cosa es que Tragafuegos sale muy enojado porque la obra de teatro se detuvo. Y ya el mae salió bravísimo, agarró a Pinocho. Cuando se acaban las obras de teatro y todo esto, Tragafuegos estaba cocinando una vaca, un novillo, ¿verdad? Y estaba muy preocupado porque el novillo iba a quedar a medio cocinar. Le dice a Arlequino y a Ponchinela que vayan a traer a Pinocho para tirarle al fuego para que se queme y se termine de cocinar el novillo. Cuando traen a Pinocho y lo van a tirar al fuego, Pinocho empieza a decir, no me mate, no me quiero morir, papá, sálvame. Y entonces se le internece el corazón a Tragafuegos y dice que no, está bien que no lo va a matar y que no sé qué. Pero que él sí o sí se va a comer el novillo bien cocinado. Entonces lo que hace es obliga a unas marionetas que tiene ahí, que son como soldados, que agarren a Arlequino y lo tiren al fuego, madre. Tragafuegos en el libro, manda a matar a Arlequino. Lo manda a quemar para poder cocinarse el novillo. Pinocho se pone a llorar y dice que no, que no lo mate, que no sé qué. Otra vez Tragafuegos se le internece el corazón y no mata a Arlequino. Pero Arlequino iba a ser el sacrificio, madre. La marioneta que en el libro iba a ser sacrificada, precisamente en el juego Arlequino, sea la marioneta que mató a los papás de su propio dueño. A Tragafuegos, el madre le vale un ojete. Los mismos marionetas que el madre tiene, el madre no les importa ninguna. Es muy diferente a lo que pasa en el juego, que el madre sí es verdaderamente preocupado. Pero al inicio yo creía que era una mierda. Si yo solo me dejaba guiar de que él era Tragafuegos, madre. Y precisamente lo es, pero obviamente con un carácter diferente al del libro. Ah, bueno, aquí pasa algo muy curioso. Aquí, la senda de las penurias, es el primer lugar donde uno escucha sobre el árbol de monedas de oro. En el libro, Pinocho sale de donde estaba con Tragafuegos. Antes de irse, Tragafuegos le pregunta que qué hace el papá. Pinocho le dice, ah, mi papá trabaja de pobre. Se internece otra vez Tragafuegos y le regala a Pinocho cinco monedas de oro. Cuando usted está saliendo, uno se encuentra al zorro y al gato, madre. Que en el juego están adaptados como una mujer que viste una máscara de zorro y un madre que tiene una máscara en gato. En el libro, cuando Pinocho justo sale de donde Tragafuegos, conoce al gato y al zorro. Curiosamente en el juego, cuando usted va saliendo de este arco, usted también conoce al zorro y al gato. En el libro, el gato y el zorro le empiezan a decir, ay, no estudia, eso no sirve, eso es basura. Pinocho dice que no, que él piensa que estudiar es muy importante. Y le dice, no es por rajar, no es por fanfarronear. Y le enseña las cinco monedas de oro, madre. Le dicen a Pinocho, madre, usted no sabía el truco para hacer más plata. De esas cinco monedas puede ser dos mil, tres mil, cuatro mil o hasta más. Entonces ahí es donde los maes le dicen que usted siembra la monedita, le pone tierra encima, le echa agüita. Veinte minutitos después, ya está el árbol crecido con monedas, madre. Curiosamente en el juego, existe el árbol de las monedas de oro. Cuando Pinocho decide irse con el zorro y el gato, los maes pasan por un lugar que se llama Posada Camarón Rojo. ¿Y por qué esto es curioso? No se llama la Posada del Camarón Rojo, pero es algo parecido, por decirlo de alguna manera. Red Lustering, la langosta roja, obviamente es una alegoría al camarón rojo. Aquí pasa algo muy curioso, comen un montón en la Posada. A medianoche, Pinocho se levanta para ir a sembrar las moneditas de oro. El zorro y el gato se fueron. Entonces Pinocho, preocupado y se pone a buscarlos, ¿verdad? A seguirlos. Y en el camino, se encuentra al espíritu del grillo parlante. Y curiosamente, el grillo parlante le dice, si sigue caminando, tenga cuidado que puede encontrarse asesinos. Entonces ahí le dice Pinocho, no hombre, es maa, coma, grillo parlante, va para la pista. Y básicamente le dice, tome hijueputa, Pinocho era una mierda, lo dije. El maa sigue caminando y curiosamente, se encuentran dos asesinos. Nunca se revela quiénes son, pero todo el mundo lo sabe conforme lee el libro. Esos dos asesinos, que son el gato y el zorro, lo agarran, lo levantan y lo guindan a un palo. Y aquí pasa algo curioso, porque se presenta un personaje que aparece muy poco en el libro, que solo aparece en esta parte, curiosamente. El hada se enternece y dice que le da mucho pesar por el niño, bla, bla, bla. Manda llamar al perro, que es como su emisario. ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama? Ajá, Medoro, Medoro se llamaba. Medoro, en el juego, es un periodista que anda documentando cosas. Y al final al mae lo andan cazando y lo matan. Porque el mae reveló cierta información que no tenía que revelar. Volviendo, cuando ahorcaron a Pinocho, Pinocho tenía una enfermedad, o sea, le dio como fiebre. El hada le dice, pues está muy enfermo, usted necesita tomarse esta medicina, era amarga. Pinocho dice que no se va a tomar la medicina, que es amarga, bla, 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 bla. Llega y le dice, el hada, ma, es que usted puede morir si no se toma la medicina. Pinocho dice que no se la va a tomar y que no se la va a tomar y que no se la va a tomar. En ese momento, lo que sucede es que se abre la puerta del cuarto del hada y entran cuatro conejos negros. En el juego, tenemos a la hermandad de los conejos negros, ma. En el libro, cuando aparecen los cuatro conejos negros, es porque le anuncian a Pinocho que va a morir. En la película de Disney, creo que se le aparecen en la playa, que se empiezan a jugar cartas ellos. Cuando entran, entran con un ataúd. Entonces, ahí está la referencia al libro y en el juego, los mares llegan con un ataúd que dice mentiroso. Y esto es una de las características del tema del juego, que dicen que las marionetas no tienen la habilidad de mentir. Hay un momento en que Antonia, dueña del hotel, le dice, miente y vive. O sea, la idea esta de que si hay que mentir para vivir, se miente y punto. Cualquier precio, pero la vida antes. Entonces, es muy interesante. Todas las personas grandes, por lo general, le dicen a los niños que mentir es malo, bla, bla, bla. Pero en un mundo decadente, la mentira no es vista como algo malo. Es una herramienta más para vivir. La peculiaridad que uno tiene como marioneta, que uno es mentiroso. Pero aparte, hay momentos en el juego que usted sí o sí tiene que mentir, ma. Bueno, si quiere. Yo, por lo general, dije muchas mentiras blancas porque me parecían correctas, ma. Por ejemplo, hay un hombre que se enamora de una marioneta en el juego, el señor Jota. Y al final la marioneta aparece muerta, está muerta. Uno va y coge el anillo de la marioneta y se la lleva a este señor que está enamorado. Cuando uno llega y le da el anillo, el humano dice, ¿usted cree que yo estoy loco por amar a una marioneta? Y yo le dije al ma que no, que yo no pienso que es una locura. Que sí, puede haber amor, ¿verdad? Y entonces el ma pues se pone contento y dice que gracias y no sé qué. Si uno le da la otra opción en esa conversación, el ma se suicida. Sentimentalmente dije, ma, claro, ma, puede existir el amor. En el área de la calle Rosa Isabel tiene relación con el libro.